¿Qué has hecho? Pues que estaba tan centrada en buscar pruebas en un insecto que he pasado por alto la imagen global. ¿Cómo lo te expliques? La mosca de la herida del señor Crowley fue golpeada a alta velocidad, pero la cabeza no muestra ningún impacto. ¿Y cómo iba el hombre a una velocidad y la mosca a otra? Creo que la mosca estaba muerta encima del arma. ¿Y se transfirió? Sé que mi cálculo es correcto. Lo que golpeó esa mosca iba como mínimo 64 kilómetros por hora, como el... ¿Paradises de un coche? ¿O del casco de un motorista?